Hola amigos, ¿cómo están? Estoy con las coreógrafas del videoclip Dreamers Les presento a Fiorella y a Carla Y ahora les vamos a enseñar la coreo paso a paso Empezamos con las manos adelante Pero puedes ponernos atrás si quieres hacerlo de tu manera Pero en el video la tenemos aquí y normalmente nos agarramos el pantalón Empezamos hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora es el mismo concepto, pero hacemos como... Arrastrando hacia arriba 1, 2, 3, 4 Ahora es lo mismo, solo que los brazos cambian y los abrimos 1, 2, 3, 4 Y en esta parte miramos a la dirección Derecha, izquierda y derecha Perfecto Siguiente paso, ahora este comienza a la izquierda Entonces vamos a levantar la rodilla izquierda 1, 2, 3, 4 Genial Genial, y ya casi terminamos Y ahora bajamos, hacemos 1, 2, 3, 4 Entonces bajas y subes A mi me gusta, es como una viborita parece Sí, exactamente Y ahora los hombros Y hacemos 1, 2, 3 y regresamos Entonces como que nos vamos a caer y regresamos Y ahora abrimos hacia atrás Y ahora pose final Y terminamos Y terminamos Espero que les haya gustado Y si hacen el baile Recuerden etiquetarnos a todos Así los podemos ver Y comentar todos sus videos Les mandamos un beso gigante Chau